¿Cómo surgió el interés de Panamá de organizar este evento? Bueno, el grupo que fue a Uruguay pensó que esto sería una actividad que podríamos llevar a cabo en Panamá y que pudiera ser de beneficio de todas las partes que se involucraban, específicamente el beneficio de UNESCO y de Panamá, y yo creo que ha sido una proposición de esas que se dicen win-win. Sí, desde el momento que regresaron de Uruguay y que tomamos la decisión, desarrollamos un grupo que ha estado trabajando arduamente en esto, y que ha producido la organización y la capacidad de llevar a cabo este evento que ha durado ya casi dos días. ¿En qué se basó esa decisión? Cuando usted dice vinieron de Uruguay y tomamos la decisión. Bueno, porque vimos que los temas que trataban eran temas muy prácticos, eran temas que nos interesaban y que no manejábamos en la primera línea nosotros. Sí, podría decir que la parte de bioeconomía, del uso de nuestro gran tesoro biológico que tenemos, sí ha sido para nosotros una cosa que ha estado en el frente de las investigaciones biológicas. Pero hay cosas que nos preocupaban y no tocábamos verdaderamente, y con esto el estímulo ha sido tremendo. ¿Temas como cuáles? Ciudad sostenible. ¿Ciudad sostenible en particular? En particular, y lo que se deriva en resiliencia de ciudades. Y bueno, hemos podido ahora que preguntas, enfocar en cosas todavía más específicas, como es el tema este de Open Science, ciencia abierta. Y que creo que de aquí, desde el punto de vista de Panamá, van a surgir iniciativas concretas para la nación, de cómo vamos a manejar nuestra producción científica, cómo la vamos a publicar, cómo la vamos a guardar, cómo vamos a gastar en las suscripciones que tenemos, y cómo hacerles trajetas mirando a futuro, en lo que es ciencia abierta. Y también, basado en esto, también viene todo este análisis de la cultura científica, en el sentido de qué es lo que se ha valorado y si deberíamos estar valorando otras cosas, para que el ranking del científico no solo resida en una serie de factores, sino que hay en otros factores. Eso es lo de ciencia abierta. En Ciudades Sostenibles, definitivamente hay urgencia de que los actores locales se unan y generen soluciones. Ya hemos tenido diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Pero nosotros, como ente financiador y ente que congrega y la gente escucha, podemos lanzar convocatorias para que todos los especialistas que están sueltos, no congren, no hay un instituto de estudios y de problemas urbanos, tratar de congregarlos y apoyarlos con financiamiento para que estudien y nos propongan soluciones. ¿Ese puede ser un resultado concreto de CILAC, por ejemplo? Yo creo que para nosotros, para los otros países, espero que lleven en lo que ellos piensan que hace sentido. Yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo controlo. Y pueden haber científicos que regresan a sus países muy convencidos, aún más convencidos de algo, pero que no pueden ponerlo en efecto. O sea que es como una... son resultados dominó, ¿no? Ustedes fueron a Uruguay, que fue el primer CILAC, y vinieron con la idea de enfocarse en ciudades sostenibles, que de hecho es uno de los temas principales de esta edición de CILAC. Ahora, como resultado concreto, Panamá, a través de la Secretaría, piensa crear fondos para emplear a los investigadores. Para estudios relacionados y van a ser multidisciplinarios, ¿no? Antes de las ciencias sociales hasta las ingenierías más sofisticadas. Estupendo. Y eso, bueno, eso en cierta manera es genérico. Bien, bien. Que uno puede apoyar una convocatoria en ese campo, en esa área de una problemática que se nos viene encima. Y eso habla también de cooperación interna, pero también la participación de otros actores. En CILAC también habla de una cooperación regional. ¿Cuál es el impacto que usted, si es que ha medido de algún modo con algunos ejemplos de estos encuentros? ¿Qué se genera a nivel de cooperación regional? Pero si hablas de CILAC, solamente han habido dos versiones. Y lo que se tiene que hacer ahora es, con todas estas relatorías que se tienen, identificar cinco, ocho puntos y ver si se pueden generar algunos indicadores o algunos puntos donde volveremos a tocar esto y trataremos de ver si se ha empezado a hacer algo. Si verdaderamente se han generado ideas de políticas públicas. O sea, que ya después de estos años, una medición. Hay que tratar de medir, ¿no? Yo considero que esto es una cosa que una reunión como esta pudiera. Y tenemos planes de reunirnos ya en febrero, cuando ya todo esté destilado y puesto en sus silos, de venir y ver cuáles son los puntos que quisiéramos retomar de nuevo, pero de una forma ya más semi-cuantitativa, ¿no? Ver qué ha pasado. O no regresamos y hablamos de lo mismo y vemos las mismas situaciones. Puede que en dos años, en ciencia abierta, Panamá pueda decir, mira, hemos avanzado tanto, hemos tomado pasos para generar esta política. A nivel de cooperación regional, ya hablamos un poquito, a nivel de cooperación nacional, este tipo de eventos, SILAC en particular, ¿cómo los ha vinculado con la comunidad científica local, con los diferentes niveles de gobierno a nivel de cooperación? Bueno, vamos de abajo para arriba, por decir así, ¿no? De las tropas hasta el general. Esto ha sido para nosotros fantástico porque hemos puesto tres eventos, uno tras otro. Y hemos empezado con los chicos, la parte de ciencia, sus proyectos, que fue la feria internacional, imagínate, que tuvimos aquí, y que trajo 150 proyectos, y en dos días, 4.300 personas aquí. Eso, para nosotros, un país de este tamaño, una ciudad, y una ciudadanía que mucha no le ve el interés a esta cosa, para nosotros es impactante que haya ocurrido eso. Porque no todo el mundo se siente como nos sentimos nosotros, hacia la ciencia. O sea que eso empezamos bien. Creo que tenemos solamente la tarde en SILAC, que nos falta, y hasta ahora todo ha ido muy bien. He visto muchos científicos aquí, en paneles, yendo a escuchar cosas que generalmente ellos no oyen, porque más están involucrados en presentaciones científicas. ¿Qué es lo que va a pasar después de hoy? Que es el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. Es que ha habido una muy buena conexión con la parte de la comunidad científica. Con la parte de gobierno ha sido también muy buena, que el presidente haya venido y hablado y dicho las cosas que dijo, y que la viceministra de Relaciones Exteriores, porque la ministra no está en Panamá, si no hubiera venido, venga esta noche a abrir el Congreso de Ciencia y Tecnología. Y las otras personas que han estado aquí, yo creo que ha sido muy positivo para lo que es ciencia en Panamá. Bien, usted citó la cantidad de eventos que hay. Ah, y los otros eventos paralelos. Exacto. Que, por ejemplo, en Ciencia Abierta, yo no puedo, pero mañana hay un evento de cuatro horas para los investigadores fuera de este lugar en Cenací. Exacto. Y hay cosas en la Ciudad del Saber ahora mismo, pasando de evaluación, de educación, hay muchas cosas. Hay mucho sucediendo esta semana en Ciencia en la Ciudad de Panamá. De hecho, usted es cardiólogo, es investigador, ahora tiene una actividad política, exactamente. ¿Le ha dado una importancia interesante en la divulgación, a la diseminación del conocimiento en esta semana, pero en general en su... Sí, desde el principio nosotros pensamos que si nosotros íbamos a sobrevivir como comunidad científica teníamos que hacer lo que todo el resto del mundo está tratando de hacer, de llegar a los ciudadanos y hacerlos a ellos solidarios con nuestro trabajo. Dos cosas pasaron. Uno es que tratamos de empezar a enfocar más a una ciencia que diera resultados a la sociedad. Sí va a haber ciencia básica, teórica, siempre. Eso no lo vamos a parar. Pero sí enfatizamos que los productos de la ciencia tienen que beneficiar a la... generar y beneficiar a la sociedad. Y que el ciudadano tiene que ver de forma tangible los beneficios de la ciencia. Entonces una manera de enamorarlos es hacerlo por medio de arte, de música, y eso lo amo. Y eso me lleva a la última pregunta que es lo que toda América Latina trata de cambiar, que es el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología. Sí. Bueno, los números que vi yo recientemente en RICIC no son buenos. Ahora, el caso panameño es un caso de que cuando uno lo ve por la medida usual, que es la relación entre inversión y producto interno bruto, el producto interno bruto crece mucho más rápido el porcentaje que lo que nos da. Entonces pareciera que hasta... Bueno, nos hemos mantenido estancados en una línea y como que hemos bajado, pero el producto interno bruto creció un año del 12% y el presupuesto de nosotros no creció del 12%. Pero el presupuesto de nosotros se ha ido en términos absolutos aumentando. y lo que quiero decir es que no solo lo que se le da a la Secretaría, sino las inversiones de gobierno que se van a dar y que se están dando en estructuras, en infraestructuras, en laboratorios. O sea, que augura un futuro mejor en ese sentido. Ahora, todo puede cambiar, no hay nada seguro. Los cambios que se han dado en lugares que nunca pensamos que iban a ocurrir cambios están ocurriendo, pero esperemos que aquí haya una masa crítica de investigadores y de gente que genere opinión para que si se quieren olvidar o mirar para otro lado se haga difícil. ¿Este tipo de actividades recuerdan que están ahí? Claro, es gente que no va a callar. Y todas las cosas pasan en el mundo a veces por puro mecanismo de presión. No estamos presionando nada ahora mismo. Pero sí, yo creo que ya hay una conciencia y hay un grupo organizado que quiere que esto avance y que ven que esta es la herramienta de desarrollo y que quitar esto es atentar contra el desarrollo de la nación. Perfecto. Doctor Jorge Mota, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá. Muchísimas gracias por participar en la entrevista. Muchas gracias por tenerme. Gracias.